Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Antes de empezar con el video les quiero comentar que acá voy a estar poniendo un link que va a estar apareciendo mi segundo canal en el que, como sabrán o se habrán dado cuenta, este canal de libros está llegando a los 3.000 suscriptores y si llega a los 3.000 suscriptores, tengo grabado un especial por esta cantidad de suscriptores que es el Makeup Challenge. Pueden hacerle click a este canal para irse suscribiendo hasta que llegue a los 3.000 en este canal y ya esté disponible para verlo. Segundo, si se preguntan por qué tengo el ojo rojo es porque me acabo de bañar y todavía que uno se baña se le entra jabón en el ojo. Y segundo, son las 3.30 de la mañana, digo, así que... Bueno, les comento que el día de hoy voy a hacer un booktag que se llama el booktag de... no sé cómo se llama, es el booktag de... creo que es algo con libros grandes. Digamos que no tenía mucha idea de qué hacer para el canal, o sea, sí sabía que quería hacer un booktag pero no sabía cuál y tampoco tenía ganas de inventar uno, entonces lo más común que hace una persona es buscar booktag en YouTube. Me aparecieron varios videos, elegí uno de una chica que era Presure Project, era el canal de ella, es estadounidense o inglesa, realmente no sé distinguir entre acento inglés o estadounidense. Y hacía este challenge, intenté traducir y ver cómo era más o menos, pero mucho no la entendía, hasta que miré al costadito y había un video de Lucía Lorena que era el mismo tag, no más que ella lo hace en español, así que le dejo los dos canales abajo y bueno, vamos a empezar. Bueno, el booktag consiste en mostrar cinco libros, o sea, los cinco libros más gruesos o más grandes que hayas leído y después dos libros que tengas grandes también en tu biblioteca y que los estés por leer. Bueno, acá hay una cosa un poco rara porque hay algunas sagas como Harry Potter o Juego de Tronos que tienen todos los libros, varias páginas, muchas páginas, y que no da elegir tres de una misma saga porque no tiene gracia. Entonces vamos a empezar, dentro de los que leí y no están dentro de una saga, a nombrar los libros con mayores páginas. Bueno, este libro con 520 páginas se llama Discordia de AJ Máspero, es de, bueno, AJ Máspero, este chico o señor, como quieras que te llame, tiene un canal en YouTube, se los voy a dejar acá, hace videos muy diferentes a lo juvenil, hace videos de booktube, pero de otros libros que no se ven tanto y realmente me gusta mucho el estilo que tiene. Y bueno, AJ Máspero me envió este libro hace bastante, creo que un año, un año y medio, y trata de ciencia ficción, es de un chico que empieza con bastantes problemas para mis mentales, no era muy, digamos, formado el chico, pero a medida que va avanzando el libro, como que se va dando más inteligente, digamos, y además tiene algunos flashbacks bastante grandes en los que te va introduciendo mejor a la historia. Es una historia de acción que se enfrenta al norte contra el sur, si no me equivoco, y si tampoco me equivoco, de vuelta a la misma palabra, está por salir una segunda parte. Les voy a dejar también mi reseña que escribí en el blog por si quieren ir a leerla. El siguiente libro con 560 páginas, que realmente lo conoce casi todo el mundo, por no decir todos, es El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Quien no haya visto la película, seguramente habrá leído el libro, supongo que todo el mundo lo hizo. Pero bueno, acá empieza como la historia de estos tres libros, creo que son, yo solo leí el primero. Es un poco introductorio a lo que digamos, y me empezó a gustar de la mitad para adelante, pero tiene mucha acción y está muy bueno. A mí me gustó más que la película, las películas me parecen muy densas y no las puedo ver. Bueno, son libros bastante conocidos, entonces no hay mucho que decir, solo es para mostrar lo que leí. El siguiente libro con 624 páginas es El símbolo perdido de Dan Brown. De este libro ya leí El Inferno, que hice una reseña en el canal hace unos meses. También tengo pendiente ahí El Código Da Vinci, así que leí Este e Inferno, de Dan Brown. Me gustó un poquito más Inferno, pero más o menos sigue la misma temática. Robert Langdon, el mismo personaje, que me gustó un montón. Siempre tiene un misterio que resolver, en el que aprendes muchísimas cosas de historia, de ciencias, de bastantes cosas. Y eso es lo que me gusta a mí, porque logro aprender y divertirme con estos libros. El puesto número 2 se lo lleva Harry Potter y la Orden de Fénix, de J.K. Rowling. Vamos a aclarar una cosa. Tengo varios libros de algunas sagas, por ejemplo el sexto y el séptimo libro de este, que tienen varias páginas, igual que otra saga. Así que, ya creo que ya lo dije, no sé si lo dije en el comienzo del video. Pero sí, o sea, no puedo nombrar todos los libros, entonces nombro el más grande de la saga. Harry Potter es una saga muy conocida, de un chico que es mago, que se queda huérfano, que va a una escuela de magia, donde se aprende un montón de cosas. Este libro me gustó un montón. Mucha gente llora por una muerte que hay en él, que a mí mucho no me perjudicó ni nada. Pero me gustó bastante. Me acuerdo que leí primero el sexto libro antes que el quinto, porque me habían regalado el sexto y todavía no había tenido el quinto. Y por último, pero no menos importante, Redobles de Tambores. Tenemos con 1184 páginas, Tormentas de Espadas, de George R. R. Martin. De este libro también está Juego de Tronos, Choque de Reyes, que tienen muchísimas páginas. Yo llegué hasta este libro, que es el que más me gustó por ahora de la saga. En donde pasan un montón de cosas, en donde muere un montón de gente, en donde querés acogotar a George R. R. Martin. Y realmente no me animo a seguir con la saga, porque dicen que va para abajo, que este fue de los mejores. Y ahora llega la parte de los libros tochos que hay por leer en la biblioteca. Sin lugar a dudas, como dije, llegué hasta Tormenta de Espadas, entonces tengo que leer Bestín de Cuervos, de George R. R. Martin. Pero como es la misma saga, vamos a agarrar otro libro más, que es Robin Hood, Asesino Serial. Es el segundo libro de una saga, no tengo el primero, pero es uno de los más tochos que tengo, o sea, más anchos. Así que tengo que leerlo, es ancho. Y ahora sí, quien se gana en lugar de los libros aún no leídos y que me encantan, bueno, en realidad, como pueden cantarme si no lo leí, es La Cúpula de Stephen King. Bueno, a mí me encanta la saga, o sea, no la saga, digo la serie. Mucha gente la odia, la serie dice que es berreta, de que no les gusta. A mí me encanta la serie, me encantan los personajes, sé que no es muy fiel al libro, pero no me importa. Quiero leer el libro porque me la compré cuando terminó la primera temporada para seguir viendo cómo seguía, pero no terminé el libro. Tengo ganas de ver cómo termina la serie, pero me da un poco de, no sé, nostalgia leer el libro y saber cómo va a terminar todo. Les recomiendo la serie, el libro no sé porque no lo leí, pero dicen que está mejor que la serie, así que libro, serie, recomendados. Y bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Si quieren, se pueden suscribir, así puedo activar el video de los 3.000 suscriptores en el otro canal. Tengo pendiente una reseña de Ciudades de Papel, que es un libro que me gustó mucho y que me dejó una enseñanza o un pensamiento bastante bueno. Ahora abajo en los comentarios quiero que me digan qué libros tochos tienen en su biblioteca, o si quieren pueden grabar un video también haciendo lo mismo. Cuando digo tochos me refiero a libros gruesos. Y bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Eso fue todo, abajo tienen mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Blog. Pueden ir a visitar todo lo que quieran. Y bueno, nos vemos en el próximo video.